... Nicolás Maduro ha tildado de hechos extraños los incidentes violentos que han vivido durante el día de ayer en la Asamblea Nacional Venezolana. El presidente ha condenado los hechos violentos durante el desfile de la fiesta nacional. Más allá de sus palabras, los diputados en la Asamblea han podido salir de la Cámara durante esta madrugada. Al menos 12 personas han resultado heridas, entre ellas 5 diputados. Ayer, a última hora de la tarde, los bomberos dieron por controlado el vaporoso incendio originado en Aviño, en Barcelona. Las llamas han devorado 62 hectáreas y han obligado a centenares de vecinos a permanecer en sus casas por la densa humareda. El fuego no da tregua. 62 hectáreas han sido arrasadas en Aviño. Las carreteras cercanas cortadas. Este polígono industrial ha tenido que ser desalojado porque las montañas de coches ardían sin control. Más de 1.900 vecinos se han confinado en sus casas por la gran nube de humo. Por suerte, esta vez el viento ha ayudado en las tareas de extinción. Un cambio de dirección ha llevado el fuego hacia la zona ya deforestada. Los bomberos han conseguido controlar el incendio esta noche, aunque siguen trabajando en su extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!